El Museo Nacional del Prado anunció la reapertura de sus puertas después de más de dos meses y medio sin actividades debido a la contingencia sanitaria y este sábado 6 y domingo 7 de junio la entrada será gratuita. En un comunicado explicó que después del fin de semana y hasta el 13 de septiembre ofrecerá 50% de descuento en el costo de sus entradas con un sistema de control de aforo para garantizar la seguridad de los visitantes. Dentro de las medidas estipuladas se encuentran limitar el número de personas recibidas y la reducción en el aforo, además se tomará la temperatura a cada visitante y se cancelarán los servicios de recorridos guiados. El recinto recomendó adquirir entradas preferentemente en línea a través de internet con al menos 24 horas de anticipación para evitar aglomeraciones presenciales en taquilla. La venta será abierta a partir del 4 de junio en el sitio electrónico del Prado, uno de los museos más visitados del mundo.